ahora río voy yo somos panas soy panas que me ha hablado sus y rox ni idea no sé lo que habla esta persona la verdad no tengo mucha idea lo que te puedo decir es que esto que te han puesto aquí mira esto de río boh es el hilo que me hizo río boh sacan esto es un hilo de twitter que me hizo que pilló mucho mucho alcance que sacó de contexto la entrevista de tiparraco sabes porque por ejemplo el primer el primer clip que me intenta dejar de homófobo a mí ya él es una sacada absoluta de contexto que corta justo cuando estamos dando la explicación pero eso no me hizo ni puta gracia qué pasa que cuando agustín está en el podcast dice nos van a nos van a funar aquí no sé qué le digo yo bueno que me haga río boh otro 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 hilo sabes como en plan me la suda literalmente es decir si yo tengo que estar en un podcast vigilando a es que si digo esto va a venir un ofendidito y me lo va a sacar de contexto o por ejemplo por lo que haya dicho aquí ahora de cristal molica priming me van a venir sus comunidades a decir no sé qué me la pe la que me da absolutamente igual es decir lo que he dicho son puros factores si te molesta pues te rascas te pica ya está a mí me da igual a mí me dejas entonces qué ocurre el punto está en que yo hice esa broma no de que nos haga un hilo un hilo río boh y agustín me preguntó por río boh que es como tu enemigo tú como tú names y se le dije no 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 río boh es un tío que me hace hilos en twitter y ya está sabes entonces el río boh me escribió por privado lo voy a explicar porque ha terminado bien así que vale pero ponemos primero es el el clic no no lo he visto puedes ponerlo sí claro si nos deja verlo viste que saliste de nuevo en el podcast de no que pero no me he enterado de no me he enterado de nada edito pásamelo por privado prefiero no verlo ni en stream prefiero no verlo ni en stream no no paso pero pásamelo pásamelo pero de verdad si yo voy a mi puta bola tío la gente porque me menciona o sea no me menciona mucho pero que yo paso de movida que yo paso de movida si yo no hablo de nadie dejadme hostia hostia tío o sea de verdad ya ya quieres que borre de verdad amigo quieres que borre los tweets que me da igual te lo digo en serio pero que déjame vivir la vida tranquilo sería un buen gesto la verdad y medio año ahí hablándole que de verdad que yo voy a mi bola ya que voy a mi bola dejadme tranquilo o sea ya lo he dicho muchas veces canales de salseo todo esto de verdad yo no me quiero meter en nada dejadme de lío que es que no quiero nada de verdad o sea yo no hablo de vosotros no habláis de mí cada uno a su rollo ya está pero es que no tengo ganas yo de tontería os lo juro que yo estoy intentando cada vez más ir a mi bola mira a ver río boh yo nunca había hablado de ti en mi vida me hiciste un hilo de medio millón de impactos como un huevo sabes pero bueno al final del día que ocurre que yo creo que él obviamente vio que cuando me hizo el hilo quizá mi podcast estaba empezando era como que se valía todo y ahora que el podcast ya está en el top 2 de españa es como uy ahora ya pica más no si nos dicen algo entonces bueno pues yo le metí la puñita obviamente no le hizo gracia reconozco que me gustó mucho que él viniera a recoger cable porque no todo el mundo recoge cable entonces él me vino y te puedo leer si quieres la conversación leerla leerla yo lo menciono y es como cabrón si esto ha sido por tu culpa me vino me vino y me dijo a tu hola hola de los tío me han pasado lo que has dicho de mí en el podcast de agustín sinceramente no pensaba que te fuera a molestar tanto los clips del podcast de tiparraco hombre me molestan porque me estás dejando de cosas que no soy simplemente me hicieron gracia y ya en el tono en el que se hace el hilo no es me ha hecho gracia no es como lo de tartaria los hilos que me han hecho de tartaria no son metiéndose conmigo son jaja ha visto a un hombre en áfrica transformarse en león es divertido esto es ofensivo vale es la diferencia dice por eso lo puse discrepo yo ni me considero tu némesis ni tengo nada en contra de ti yo tampoco considero que sea mi némesis ni tengo nada en contra de él es algo lo del hilo obviamente sinceramente lo que más quiero desde hace meses estar a mi bola sin que me mención en el canal y al final del día pues me pide me pide disculpas entonces yo le dije buenas midón honestamente me parece la clásica recogida de cable es que tengo que ser honesto ya no obviamente veo que está recogiendo cable no le puedo decir otra cosa que está recogiendo cable pero yo valoro muy positivamente la gente que aún sabiendo que están recogiendo cable me lo digan por privado y lo digan porque lo valoro y en ese caso intento ser justo le digo sin embargo valoro muy positivamente tus palabras te acepto las disculpas y aprovecho para disculparme si algo de lo que haya dicho que lo hice le pongo entre paréntesis porque aquí le metí yo una papeada demencial después digo no sea caso que lo vaya a ver luego y quede yo aquí que no le he pedido disculpas y al final se disculpa me disculpo por lo mío y le digo lo hice a raíz de tu hilo que me molesto y ya está entonces él nos cruzamos un par de mensajes más y todo bien así que bueno pues a día de hoy nos seguimos mutuamente buen rollo bien y ya está entonces yo todo guay me pareció un buen me pareció un buen gesto y dije mira tío sí muy bien al final yo creo que hay muy poca gente que tenga el valor de venir alguien como yo que sabe que me la suda bastante todo y decirme eso porque yo podría haberle hecho captura hacerle un hilo a él y decir mirad qué pasa cuando tienes medio millón de seguidores que viene la gente que te ha hecho un hilo y no sé qué y en vez de eso el tío tuvo los cojones a coño a venir a intentar alegrar las cosas y por eso también le quería dar la visibilidad en el canal porque al igual que en su momento le di visibilidad cuando me hizo el hilo ahora que ha pedido disculpas de visibilidad y le pido yo disculpas públicas por lo que pueda haber decidido dicho aquí que aunque yo creo que estaba justificado entiendo que al final también le puede sentar mal vale y nada muy bien con río va muy bien ahora